El día contó una historia, todo un cuento sin nada Bastaron dos copitas y una simple mirada Deseo de escapada se palpaba el ambiente Pasábamos tranquilos del decir de la gente Pensamos en bojarte una locura indecente Tener una aventura que no entrara en la mente Pedimos tantas vueltas a una ruta inventada Pusimos la directa rumbo a la madrugada Nos fuimos pa' Madrid, pusimos el mordimiento Como un deseo contigo que hago una atención para comernos a besos Si, si, Madrid y sin mordimiento Como un deseo contigo que hago una atención para ti nuestro cuerpo Recuerdo aquellos labios susurrando oídos Llévame de tu mano donde duerma el olvido Preséntame tu cuerpo que la ansia me ahoga Hagamos de una playa tú la salió la ola Mojamos esta noche, sirva como testigo Levántame el pellico que entra por el ombligo Y come de mi cuerpo sin pagar el tributo Y te mato en mi espalda al último minuto Si, si, Madrid y sin mordimiento Como un deseo contigo que hago una atención para comernos a besos Si, si, Madrid y sin mordimiento Como un deseo contigo que hago una atención para abrir nuestro cuerpo Y va muriendo la noche cuando va despuntando el día Eran mis ganas con tu ansia el silencio la más sutil es melodía Me voy a contar una historia con un sueño encantado Yo soy del que se muere sin tener a alguien lado Me pierdo en la aventura, en la pasión de unos besos En las adversidades solo soy contrapeso Me considero fácil de manita muy larga Aunque en buen dulcecito nunca nadie la amarga Me conocí en el sitio, no a la hora precisa Me come de mi cuerpo despacito y sin prisa Si, 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 Madrid y sin mordimiento Como un deseo contigo que hago una atención para comernos a besos Si, si, Madrid y sin mordimiento Como un deseo contigo que hago una atención para abrir nuestro cuerpo Enséñame el abismo que tiene la locura Enseñame el abismo que tiene la locura Prometo ir despacio al tocar tu cintura Soy de los que se sacian con la simple caricia Hoy voy a hacer de ti portada de una noticia Si, si, Madrid y sin mordimiento Como un deseo contigo que hago una atención para comernos a besos Si, si, Madrid y sin mordimiento Como un deseo contigo que hago una atención para abrir nuestro cuerpo Yo fui con Madrid y sin mordimiento Como un deseo contigo que hago una atención para comernos a besos Si, si, Madrid y sin mordimiento Como un deseo contigo que hago una atención para abrir nuestro cuerpo